Londres también recuerda a las víctimas del bombardeo atómico sobre Hiroshima que mató a 80.000 personas. En un acto convocado por la Organización Campaña para el Desarme Nuclear, en el jardín de la Plaza Tavistock de la capital británica, se pidió el fin de los arsenales de armas nucleares. Hasta allí acudieron representantes políticos como Jeremy Corbyn, candidato a liderar el Partido Laborista. Las personas que durante mucho tiempo se mantuvieron de pie por la paz y la justicia y siguen hoy de pie, serán las que ustedes recordarán y las que nos darán esperanza para el futuro. Los asistentes también recordaron a las decenas de miles de personas heridas por la bomba lanzada por Estados Unidos y que incluso hoy siguen recibiendo asistencia médica. El homenaje consistió en el depósito de ofrendas florales bajo un cerezo plantado en 1967 en recuerdo de las víctimas y la participación de un coro con canciones llamando a la paz. También se dedicaron dos minutos de silencio en honor a los fallecidos en la tragedia que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial.